Para el famoso Gio, el tema que nos dice Carabalí Si, así se llaman Carabalí Ixelita Yolandita Carabalí De Texcoco el Bello Carabalí 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 Como dice El famoso Conchito De la Habana de Tornacu De Texcoco el Bello Si, si no igualables Niño Mexiroboto Eh 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 Maravito Saluda La Manila Vergiel Velázquez Uh Manila Sánchez Brooklyn New York Sonido Magia De Mario Mendoza El Caracay El Caracay Limo 18 La Manila La Manila Se están moviendo Don Luca la Bella Batman El Caracay El Caracay Los Malitos Los Malitos Van Presentes Caracay La Manila 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 Ratón y Asquiler, mi Lady, todas las chicas de peluche, peluche, para Rubí y la Rose. No me olvides, con travieso, pago incorregible, con un buzo gallo elegido. Recolón a los grises, a los pañales, los Kelly de la Roma, toda la Habana de la zona norte, tambores, y la Habana de la zona sur, la popular, Guatepec, San Ramón, Aguasanta, San Isidro, Rubandas, PICPro. PICPro. Cada Juárez, Chavitos Gracias, chaguitas locas, locas forever. Polic Engineers, Los Boyles, Navarro, Caldeco, todos los niños malos, Mier Montanas, La Habana de Hidalgo Quintas Un chico sonidero En el cielo de estrellas en la tierra Mujeres bellas Gisela Una de ellas, San Matías Cocoyota La Habana de Quetzalapa Próximamente ya nos vemos Tarsal Niño malo La Habana De Quisquiluca Llamamos de regreso Hidalgo, Toluca, Querétaro San Luis Potosí, León, Guanajuato Próximamente De regreso y con más fuerza Correguido y aumentado El espectáculo de César Juárez Sonido fantasma El famoso licenciado Romano Bailenlo Ángeles Mauro Flores Sanido Flama La Familia Bailenlo Contra el corazón de César Juárez Arriba Acabから Gracias.